...de la red Bolivisión. Ministro, es precisamente esa la preocupación que se está generando en diferentes hospitales, en los acrobios del país. Se han anunciado, usted debe de conocer, varias medidas, incluso huelga de barrios caídos, como en el departamento de Potosí. Hoy existe una conferencia de prensa en el hospital de clínicas ante la emergencia, que también están ellos anunciando, terapias intensivas que no tienen las condiciones, respiradores que también los médicos están solicitando a través también de las redes sociales y que están siendo apoyados. Entonces, ¿cuál es precisamente la tarea y el trabajo que está haciendo el gobierno para atender estos pedidos, Ministro? Porque si bien el gobierno ha anunciado que se están reforzando los hospitales para evitar precisamente el contagio y que se atienda de forma segura, también hay reclamos de profesionales que dicen lo contrario. Ministro, por favor. Bien, al respecto, vamos a entrar en contacto con el personal del hospital Bracamonte. No se han comunicado en forma oficial hacia nosotros, nosotros solamente conocemos por prensa este estado de emergencia, pero en este momento de emergencia es más importante que nos hagan conocer y poder resolver la situación. En lo que respecta al hospital de clínicas, nosotros tenemos la predisposibilidad de que una vez que se organicen el comité de institucionalización que corresponde al CIRMES, CEDES, Colegio Médico y todas las instituciones, en el acto nosotros vamos a dar y esa predisposición hemos manifestado. Respecto al equipamiento, lastimosamente hemos estado durante estos dos meses nosotros preparando y adecuando la infraestructura para esta crisis. Sin embargo, también decir que a la población de que contamos con los ambientes que nos han dejado. Si es que hubiera previsto antes la construcción de más ambientes, seguramente que hubiéramos estado en mejores condiciones. En Santa Cruz se han dispuesto unidades de terapia intensiva y a la población y está consciente de no rechazar. Entonces, ya tenemos la habilitación de varios centros. En la ciudad de La Paz, de la misma manera, en la ciudad de Cochabamba ya se han habilitado dos hospitales y en el resto de los departamentos también tenemos habilitados. Queremos decir que de forma inmediata, con la ayuda, se está desde el día de ayer y haciendo los trámites para la importación de 300 unidades de terapia intensiva que van a servir para repartir a todo el departamento, a todo el país. Y en base a eso vamos a tener una provisión de que en el transcurso de hasta la próxima semana, a más tardar fin de semana, vamos a poder habilitar más unidades de terapia intensiva. No nos olvidemos que todo esto es una infraestructura, el equipamiento muy costoso, pero el gobierno y además por instrucción de nuestra presidenta, está haciendo todos los esfuerzos necesarios para dotar del equipamiento necesario. De la misma manera, en fronteras se ha reforzado, ustedes han visto, el ministro de Defensa en persona, revisando absolutamente todos los puestos fronterizos. En el transcurso de hoy también, una vez que tengamos la reunión, todos los ministros nos vamos a desplazar a comprobar in situ la calidad y la seguridad que pueda tener. El gabinete ministerial, el gobierno central y la presidenta Yanine Áñez estamos en constante, constante vigilia de la evolución y también no descartamos tomar medidas de mayor impacto en el transcurso de los días si es que la situación epidemiológica del país amerita. Por eso es que estamos viendo también que la población en forma gradativa, ordenada, tenga el aprovisionamiento necesario sin causar el pánico y el desabastecimiento de los insumos. Estamos viviendo una crisis mundial, nuestro país no puede estar aislado de aquello, muchos, algunos de nuestros países vecinos como Argentina y Chile y han tomado una medida extrema de catástrofe como también Brasil ante la evolución natural de esta epidemia. Por tanto, no descartamos que nosotros también tomemos otras medidas por lo que la población debe mantener la calma necesaria, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos y tenemos prácticamente todos los recursos necesarios para poder controlar o de alguna manera paliar esta pandemia. Bien, ministro, buenos días. Gracias, y dirijas, piñalos, etcétera.